Dos vidas marcadas Saber que se quieren y que no se tienen No sirve de nada Todo es un misterio Todo es un misterio, es una agonía Después que se marchan Y suena el teléfono Miradas traviesas, risas secretas Mensajes borrados El corazón grita Te deseo tanto Mientras agonizo y te quiero en mis brazos Amarte así Por escasas horas Peleado al tiempo Te mira la historia Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Con toda esta fiebre Amor en mi alcoba Y hacerte el amor Es como vivir Es como morir En el mismo momento Hacerte el amor Teniendo en cuenta que tú no eres mía Y yo sufriendo en silencio Y suena el teléfono Miradas traviesas, risas secretas Mensajes borrados El corazón grita El corazón grita Te deseo tanto Mientras agonizo Y te quiero en mis brazos Amarte así Amarte así Hacerte el amor Hacerte el amor Teniendo en cuenta que tú no eres mía Y yo sufriendo en silencio Y yo sufriendo en silencio Amarte así Amarte así Amarte así Con escasas horas Peleado al tiempo Termina la historia Amarte así Teniendo en cuenta que tú no eres mía Y yo sufriendo en silencio Toda la historia